¡Adiós! 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 ¡Porque me fallas, pero así! ¡Adiós! ¡Y por eso, ahí nos vemos aquí! ¡Salucito lo que están haciendo! ¡Adiós, tía compadre! ¡Pura de radio! ¡En Ciudadioca! ¡Y a los papás de mi tequilita! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Que te hace tiempo ya nadar en su mar! ¡No eres tan grisima y me tratas mal! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!